Mira cuánto más volvemos ¡Vamos! 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 ¡Fuega con el patino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un poquito, Jay! ¡Un poquito y usted suba la cabeza! ¡Vox! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Che! ¡Vamos! ¡Al resto, Che! ¡Es ahí! ¡Top! ¡Vamos, Che! ¡Vamos! ¡Trabaja, trabaja, tío! ¡Las bajas por ahí! ¡Los ojos! ¡Puco! ¡Héla abajo! ¡Venga! ¡Los pensamos! ¡Venga! 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 ¡Top! ¡Vos labor. ¡Jer! ¡Venga! ¡Con el otro lado! ¡Vamos! ¡Vamos Che, la derecha recta, al pecho! ¡Prisos por un regulation! ¡Vamos, ché, nos mueven! ¡Así, fíjale, nose lo que tú sabes! ¡Vamos, vamos! ¡Es! ¡Abole al pecho, Che! ¡Se, Marta, bajo! ¡Aquí está! ¡Arriba** ¡ルéne al pecho! ¡Si, se, se.. ¡ być just wasn't! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Al pecho! ¡Árbitro va a quitar un punto! ¡Un primero, coño! ¡Vamos! ¡Vamos que se acaba! ¡Un primero! ¡Al pecho! ¡Vamos, Che! ¡Vaya termina! ¡Vamos, Che! ¡Vamos primero! ¡Bola! 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 ¡Ya! ¡Bola! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Seis, al pecho! ¡Vamos, Barreto, vamos! ¡Vamos, Barreto! ¡Vamos, vamos! Uy, se se va otra vez Esto ha sido una guerra, señores, esto ha sido una guerra Vamos, 10 segundos 10 segundos, señores